Tantas noches me acompaña, Ben Bauca Perdido en su color esmeralda, nos prometimos calma Pero ambos supimos que alguien perdido solo se engaña Hemos metido para vernos, aún lo recuerdo Con todos en contra te aceptaron en casa Ahora pasan las horas y nunca se acaba El momento de que no estés a mis espaldas ¿Qué más da? Ya hay confianza Nos persiguen pero te encuentro en mi cama Acompañas a mi soledad, destruyes mi aura Ellos no lo entienden, nunca estuvieron en mi lugar Lugubre pesar verte y no poderte llevar a mis labios Sé que me haces daño, que no soy capaz de volverte la cara Ya no recuerdo de cómo soy cuando te marchas Ni de si quiero que lo hagas, ya no sé nada Sé que fuimos fuego pero veo escarcha Mi rostro en escamas escapa y el juego me atrapa Solo un día más, solo una vez más Ábreme las puertas, ábreme las puertas O me la cierra la razón, si te vas que habrá ¿Qué hay que soy? Hoy te narro esta carta Pero siento náusea, mi cara es pálida Ya no soy ni la mitad, pero la otra aún me habla Me diste esperanza, demasiado en la balanza Una falsa tonelada, lo que al principio me llenaba Ahora es necesidad, pero no es necesaria Mi mente en blanco se abalanzan las ansias Han sido tantas las marcas, pero no quiero ni dejar el marco ¿Mientes o miento? Mientras te siento, pero no siento mi cuerpo ¿Y qué si estoy muerto? No lo pregunto ni creo saberlo La apatía me gana, la gana me falta Las llamas te pintan, parecen distintas Soy yo el que cambia Fueron sonrisas las lágrimas que se derraman En un flashback mamarras El tiempo no avanza o se va Duras una llamarada, mil llamadas y más palabras Pero me quedo mudo si sé que hoy no hay vuelta atrás